Cuando Tim tiene, Tim vale Cuando Tim no tiene, no vale, ni Tim vale Estas mujeres te dicen sí, sí Si tienes el bling bling y dinero chin chin Mister Worldwide, my humble and we sing It's for all the baddest girls in the world we've seen And you know she gets down That's why she's the baddest girl in town No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está quequema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Todo el mundo sabe que yo no soy santo Y todo el mundo sabe que es lo que yo canto Mami, ya tu sabes la jugada Ahora toma una decisión, educada No, mami, no soy un hombre en un mar Para mí la vida es para gozar Para mí la vida es para jugar Solo vamos a vivir la vida y disfrutar Baila, déjame ver cómo tú mueves esa salla Ella candela, fuego, falla Mami, got that up, great status No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está quequema The baddest girl in town The baddest girl in town The baddest girl in town Tremenda joseadora Prendía, abusadora Parisea, veinticuatro horas Tiene siete amiguitas que dicen que son de cora Cuidado si bailas con ella Le dicen la destructora No para, me acorrala Yo loco que entre la disco vestida de gala En el barrio la envidia pero ninguna la iguala Ella sabe bien quién es la tiguera de bengala Ocho flow, estilo la reina del swing Yo quiero verte de nuevo el tatuaje del delfín Si bailas con ella te hechiza Siempre tiene planes, ella nunca improvisa No hay nadie que se mueva como ella La gente me dice que hasta un ciego puede verla This girl is like, oh my God Mira, mira, esta chica está quequema The baddest girl in town The baddest girl in town Puerto Rico y Cuba Muy fuerte